39 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya estamos aquí con dos locos sueltos así puestos en línea además. ¿Cómo te va Eduardito? ¿Qué tal? Bueno, iba a saludar así, lejos el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenos jueves, muy buenos días, acá con toda la energía, muy cerca. Pegate, pegate ahí. ¿Cómo estás, Turquita? Muy cerca de los más lindos. Muy cerca de los más lindos, exactamente. Acá nos pusieron... Se les ve bien, ¿eh? El cuadro así. No sabemos si son dos centros delanteros o dos stoppers que... Pegate un poquito, preve que no muerde el turco. Yo stopper nunca, yo siempre jugué de 10. ¿Vos jugaste de 10 siempre? No, yo era patadura nomás, yo era un lateral raspador o un 5 raspador, siempre fui raspador. ¿Vos tenés pinta de golero, vos sabés? Gran jugador el turco. Desde niño. Eso dicen. Yo he trabajado penales toda la vida. Vos te traés la foto, nos mostrás la fotito, el cuadro. Yo les muestro, porque, viste, uno va por la calle y... ¿Te reconocen? Y lo ven con esta cara, sí, sí. No puedo decir un crack, como realmente fue. No puedo decir un crack, claro. Te hubieras dedicado a tener que ir al fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como periodista, decir un... Un fútbolista. ¿Qué se traen a estos locos? Bueno, ¿cómo estamos, Dordito, entonces? Bien, muy bien. Hablando de fútbol, ¿no? Y haciendo una analogía, quizás, o un paralelismo. ¿A vos te gustaban más ir a los sorteos? Sí. O concurso, o a dedo. ¿Qué te gustaba más? Elijo aquel arco. Vos sé que yo soy un tipo ecléctico y de acuerdo a las circunstancias. ¿De acuerdo a las circunstancias? No te puedo definir. No te puedo definir. Hábil declarante. Si vos defendés los concursos, yo estoy con los concursos. Si Ale defiende la teoría digital, podemos ponernos a conversar. La teoría digital. Y, digamos, si la tía... Quiero una designación directa. ...los sorteos, bueno, tiramos la moneda. Tiramos la moneda. Bueno, ¿por qué? Porque estamos, vamos a tratar hoy, nada menos que la gran discusión que se generó y que en realidad se amplificó con el fallecimiento trágico que fue el fallecimiento de la semana pasada del senador Colorado, Adrián Peña. ¿Por qué? Porque 24 horas antes de su fallecimiento, el senador Peña había hecho una encendida defensa en el Parlamento, una defensa y además había propuesto para que se votara el ingreso a las intendencias que hoy, vamos a ver cómo es el panorama, hay absolutamente de todo, pero que se hiciera por concurso o por sorteo. Esa iniciativa legislativa de Peña fracasó, fracasó porque no tuvo los votos del Partido Nacional, el Partido Nacional no acompañó la iniciativa de Peña. Cierto. Y bueno... Solo el Partido Nacional además. Exacto, solo el Partido Nacional, que en realidad es quien tiene la... Tiene la llave en el Parlamento y tiene la llave en las intendencias. Tiene las intendencias porque tiene 15 intendencias, ¿no? Son 15 intendencias del Partido Nacional, 3 intendencias del Frente Amplio y una intendencia colorada. Y posteriormente a la muerte del fallecimiento de Peña, ahora un sector del Partido Colorado quiere llevar a plebiscito esta idea de que había propuesto Peña de el ingreso a las intendencias por concurso o por sorteo. ¿Te puedo contar un datito de entrecasa? Cuente, cuente. Uno chiquito. El día antes de su muerte, Peña fue entrevistada acá por las compañeras y los compañeros. Y en el momento que estaba la entrevista, bueno, obviamente toda entrevista tiene una preparación previa por parte de los conductores y del pulpo, no nos habíamos percatado, yo incluido, de que la promesa de ingresar a las intendencias por sorteo o concurso estaba en el compromiso por el país. Y en ese momento el productor del pulpo pasa un mensaje al grupo diciendo, recuerden que esto está dentro de la... Y bueno, justamente se le hace la pregunta a Peña correspondiente y después eso lo toma, lo toma el propio Peña en una entrevista posterior que dio para reafirmarse, digamos, en la necesidad de poder aprobar ese proyecto. Incluso dice que se lamentó de no haber tenido este argumento en el momento. Ese argumento y ese dato, exactamente. O sea que la coalición republicana... Está incumpliendo un nuevo punto de su programa al no aprobar el ingreso a las intendencias por concurso o por sorteo. Pero vamos al dato. Estuvimos averiguando... Primera cuestión, si bien se ha abordado ya bastante en algunos diferentes ámbitos, incluso aquí mismo, el ingreso a las intendencias. Los últimos datos disponibles que hay, ¿por qué son a diciembre del 2022? Uno debería suponer, bueno, estamos en el 2024 y tendría que haber datos actualizados. Porque los datos se cierran, se entregan al 30 de junio del año siguiente. O sea, el 30 de junio del año 2023 se conocieron los últimos datos del ingreso a las intendencias al 2022. Y ahora, el 30 de junio del 2024 vamos a conocer los últimos datos de los ingresos a las intendencias. Esas cuatro de las 19 que tienen previsto el ingreso de funcionarios a través del concurso o el sorteo. Esas cuatro intendencias son Canelones, Montevideo, Maldonado y Flores. Solo esas cuatro intendencias tienen previsto el concurso. No quiere decir que el 100% de los funcionarios nuevos que ingresan a las intendencias de esos departamentos sean por concurso. Pero es un mecanismo más que tienen a disposición. Es el mecanismo habitual que tienen a disposición. Es el mecanismo, claro. Es el mecanismo que tienen. Además, hacen contrataciones directas, pero son las menos. Y ahora vamos a ver el porcentaje, que es interesante. El porcentaje de contrataciones directas de cada intendencia de todo el país, que creo que eso es un dato interesante. El otro dato es que, por lo general, las intendencias, año a año, renuevan entre un 4 y un 5 de su plantilla por propia jubilación. O sea, no es que uno se pueda sorprender, che, entraron tantos, pero evidentemente por propia jubilación de funcionarios hay un 4 o 5% que se renueva año a año. Claro, algunos renuevan por método digital y otros renuevan por concurso o por sorteo. Y otro dato, otra precisión más que dato, relevante es, vamos a ver, vamos a ver cuáles son, cuáles, por un lado el porcentaje en relación a la cantidad de habitantes, que es un dato importante porque dice, bueno, Montevideo sí, es la que tiene mayor cantidad de funcionarios. Pero también va el tamaño, claro, vamos a ver los porcentajes que tienen cada intendencia en relación a la cantidad de habitantes. Y un datito realmente interesante, la cantidad de llamados publicados en el sitio de Uruguay Concursa, por las intendencias. Y quizá me gustaría empezar por este último dato, porque es realmente interesante. Se supone que allí deberían publicar las intendencias, en Uruguay Concursa se publica absolutamente todos los llamados para entrar a cualquier organismo del Estado. Bueno, la intendencia de Artigas, cantidad de llamados que ha publicado ha sido uno. Y el último llamado que hizo fue el 13 de mayo del año 2013. Uf. ¿13? 13 del 23, o sea, hace más de 10 años. Canelones hizo 102 llamados, el último llamado fue el 24 de febrero del 2024. Cerro Largo hizo un llamado y fue en el año 2018, el 15 de 16 del 2018. De Colonia no hay registro de llamados, en la página de Uruguay Concursa. De Durán no hizo un llamado y el último fue en el año 2018. Flores, que la elogiábamos porque tiene llamados mediante sorteo o concurso, no registra ningún llamado. En el 1800 fue. No registra ningún llamado en la página de Uruguay Concursa. Florida tiene el último llamado en el año 2023. La Valleja, que vamos a ver que tiene un método muy particular de ingreso, tiene el último llamado en el año 2024, pero vamos a ver que tiene un método muy... La Valleja es la intendencia del interior, la 19ª intendencia que tiene el método más particular de ingreso. De todas formas, yo supongo que debe haber otras vías para publicar concursos. No, 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 solamente acá. Las intendencias, ¿no? No, no, se publican acá. Solo ahí. Solo acá. No tienen... No tienen... No, 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 no. O sea, si lo publican en su página... En su página, por ejemplo. Tiene que ir a la página de Uruguay Concursa. Ajá. O sea, que estos datos... Y no quiero aburrirlos, pero bueno... La Valleja, Maldonado, en el 2023. Montevideo, ahora el 3 de marzo del 2024. Paisandú, en el año 2019. Río Negro, en el 2023. Rivera, en el año 2017. Rocha, en el año 2022. Salto, en el año 2024. San José, en el año 2023. Soriano, no registra... No registra todavía. No registra concursos. Tacuarembó, en el año 2021. Y 33, en el año 2024. ¿Qué es esto? O sea, por más que lo publiquen en su página web, las intendencias, todos los llamados tienen... Si el ingreso de los funcionarios va a ser por llamado, tienen que ir de ahí, a la página de Uruguay Concursa. Exacto. Otro dato relevante, y bueno, son de las altas nuevas, o sea, de todos los ingresos que tienen, ¿cuáles son porcentualmente designaciones directas? Y es un dato interesante, y si bien pueden aburrir tanto número, pero Artigas, de todos los ingresos nuevos, 93% son designaciones directas. 93. Canelones, 13% de todos los ingresos nuevos son designaciones directas. Cerro Largo, a ver, un número. Acá, Ale, Ale, se lo tiene. 100%. 100%. 99%. 100%. Cerro Largo, Sergio Botana, que es de los principales opositores. Bueno, Cerro Largo, el 100% de los ingresos de las altas a Cerro Largo son por designaciones directas. Colonia, 31%. Durazno, 88%. Flores, 46%. Florida, 56%. La Valleja, y acá está la particularidad, ¿por qué decía? ¿Por qué hablas de la Valleja? 97%. Y son 3.290 designaciones directas nuevas. Uno dice, pará, 3.200 designaciones por año. No, no. La Valleja tiene menos funcionarios, pero tiene un mecanismo muy perverso que la Valleja le renueva cada tres meses los contratos a sus funcionarios. Están a prueba. Siempre están a prueba. Siempre están a prueba. Entonces, cada tres meses tiene 3.200 renovaciones directas. que son el 97% de sus renovaciones. Entonces, claro, usted tiene cautivo, porque está siempre pendiente. Bueno, che, cada tres meses me vendrá la renovación, no me vendrá la renovación. Entonces, ahí, bueno, se puede permitir para un montón de cuestiones que está vinculado más allá de la meritocracia. La dedocracia es mucho más allá. La militancia, etcétera. Si te tienen enganchado ahí, porque estás dependiendo de tener una labor. Claro, porque cada tres meses, exactamente, cada tres meses, ¿no?, te renuevan. Es un dato muy llamativo. Supongo que será en función de la contracción al trabajo, que te lo renuevan cada tres meses, ¿o no? Por supuesto, Turco. ¿Cuáles son las 20? De forma directa. De forma directa. Claro, bueno. El Maldonado, el 2%, que es la intendencia que tiene menos designaciones directas en relación a las altas. Este, Montevideo tiene 8%, Paisandú 53%, otro con el 100% acá, Río Negro. O sea que la cabeza está Cerro Largo, Río Negro y La Valleja. Después sigue Salto con 65%, está Rivera con 82%, Rocha 34%, San José 8%, Soriano 57%, Tacuarembó, otra intendencia del Partido Nacional, 98%, 33%, 70%. El promedio general es 55%. ¿Qué es esto? O sea, San José, Montevideo y Canelón es las que tienen menos. San José, Montevideo y Canelón y Maldonado es las que tienen menos. Esto es, en relación a las designaciones directas en relación a las altas. Claro, claro. O sea, en relación a los ingresos, digamos, es el porcentaje. ¿Eso está actualizado ahora? A ver, estos son los últimos datos disponibles. Claro, esto no es de ahora a ahora. Sí, exacto. Esto es del 22. Estos son los últimos datos. Sí, pero, debe andar por ahí. Yo tengo lo del 22, perdón. No, esto también. No, pero esto es del año 2022 también. Ah, ok. Claro, porque la última rendición, es el último dato, por la rendición de cuenta del 2023, la del 24 no se presentó todavía. Exactamente, la del 24 no se presentó. O sea, son dos de los datos más llamativos. Y lo último, que para antes comenzar un poco... Sí, digo, porque la gente no se abrumbe con tantas cifras, ¿no? Va a decir, Eduardo, ¿qué pasa? Fue la profe de matemática y le pasó todos los números. Claro, hacerme un croque, Eduardoito, ¿no? Lo último, rápido, en relación a la cantidad de habitantes, ¿está? En relación a la cantidad de habitantes, que es interesante, mirá, la que tiene mayor cantidad de funcionarios por habitante, es Río Negro con 27,7, ¿está? Y la sigue 33 con 25, o sea, 25,7 cada 100 habitantes. O sea que uno, diríamos uno de cada cuatro, perdón, 25 cada mil habitantes, perdón, cada mil, perdón, sí, me parecía un poco mucho. Parecía mucho, si ya iba hasta los niños de la escuela, iba a ser municipales. Sí, pero bueno, claro. Pero mirá, tenemos Río Negro y 33, y Río Negro 33, y acá, ¿quién es este? Y al turco le está por dar algo, me empieza con los numeritos, me empieza a poner más ríos. Este es, esto es... Pero lo que pasa es que te fallaron las clases de geografía, yo no te puedo auxiliar en esto. Ah, la cara del turco aparte. Porque yo me la llevé. Perdón, esta es Flores, 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 Río Negro y 33. Son las que tienen la mayor cantidad de funcionarios en relación a la población. Y lo que tienen menos son Montevideo, Canelones y San José. Bien. Ahora entendemos... Mirá, nos pasan un datito, que dicen que en La Valleja se han renovado los contratos cada 15 días también. Esto se hace sobre todo cuando estamos cerca de lo que tiene que ver. con una campaña electoral. 15 días, ¿no? Tres meses, 15 días. Exactamente. O sea, que para repasar y que no te pongas más nervioso, ya está. Yo me pregunto, me pregunto la legalidad de todo eso, no me pregunto. El top, no five, vamos a ponerle, el top tres. El top tres, el top three, sería Frayventos, Flores y 33, las intendencias que tienen mayor cantidad... Frayventos no, Río Negro, Flores y 33. Río Negro, Flores y 33. Las intendencias que tienen mayor cantidad de funcionarios por habitante y las que tienen menos son Montevideo, Canelones y San José. Está bien, haciendo una síntesis de todas las sopas de números que vos presentaste de todo ese ranking, una síntesis política, digamos, las top top en todos esos números, designaciones directas, cantidad de funcionarios, etcétera, etcétera, son las intendencias del Partido Nacional. Claro. Exacto. Sí, sí. Estamos hablando de Cerro Largo, La Valleja, 33, Tacuárez, Mubosoriano, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es lo que nos permite entender por qué se armó el revuelo que se armó con esta iniciativa de Peña y por qué es el Partido Nacional que en bloque rechaza, rechaza, digamos, operar de manera no clientelar, ¿no? Claro, que ahora en realidad surge esto de si se cae el argumento que era lo inconstitucional de tratarlo no por vía legislativa porque surge lo del plebiscito y sin embargo, si tampoco se acepta, bueno. Claro, pero viste que se cae ese argumento pero siempre pueden... Se van a dar otros. Claro, en contra de razones para rechazar. Botana igual salió a decir que ahora que se iba por este método le parecía correcto ya que justamente admitía que se cae el argumento, lo que él igual sigue sosteniendo es que defiende el... Que se va contra el interior. Exacto. Sí, sí, Botana lo plantea en términos de... La discriminación. No, es la... Y sigue creciendo que es un mecanismo. Claro, es la metrópoli contra los pobres indefensos ciudadanos del interior. Y en realidad es una protección para los del interior que tienen que estar, perdón la palabra, pero alcahueteando al intendente de turno para poder tener laburo. Es increíble. Pero hay una... En esto opera como en pocos temas la real política. O sea, el aparato electoral del Partido Nacional está en las intendencias del interior. O sea, no es el aparato solo de las intendencias. O sea, a partir del aparato de las intendencias es que se logran movilizar los votos suficientes para que el Partido Nacional digamos históricamente por lo menos en la historia reciente nunca supere el 20 y pico largo por ciento. Nunca, o sea, realmente llegue al 30 pero le permita junto con los socios ser el partido mayoritario y el partido de gobierno. Sí, históricamente su fuerte fue el interior. Y claro, entonces esto se tiene que defender a capa y espada porque si se saca este mecanismo o sea, es como el famoso mecanismo de la tarjetita para que vos pudieras tener el teléfono como te dicen los entrevistados vos sos muy joven Lucas como para recordarlo. Pero Lucas va pasando la tarjetita de él acá uno que viene. Pero claro, pero entonces ese mecanismo fue el que vertebró el apoyo histórico al Partido Colorado. Un pequeño agregado. También la tarjetita para acceder a campos de colonización. Sí, claro, también, sí, bueno, todo eso que sucedía tarjetita para el campo de colonización, el teléfono, las jubilaciones sobre todo, las jubilaciones. Entonces eso por eso conformó la columna del aparato clientelar en los años 60, 70 y hasta bien entrados los 80 del Partido Colorado que es en realidad el Partido Histórico del Gobierno. No, no, en este caso del Partido Colorado. Perdón, perdón. Porque el Partido Nacional Nacional es un breve lapsus en las historias de los gobiernos de este país, ¿no? Entonces, claro, una vez que se sacó eso, bueno, yo sé que esa no es la única aplicación, sería muy simplista, hay problemas de liderazgo, problemas de gasto de gobierno, etcétera, malas decisiones de gobierno, todo, pero eso era la base fundamental del, digamos, después de yo te doy esto, vos me das el voto, y era lo que te mantenía en el poder. Bueno, el Partido Colorado lo perdió una vez que esos privilegios empezaron por distintas circunstancias a desarmarse. Entonces, el Partido Nacional, cuanto más demore a desarmar sus privilegios, digamos, más va a retardar, digamos, este, su posible caída electoral. Pero a mí otra cosa que me llamaba la atención es que no solo esto generó un brete enorme para el Partido Nacional, en tanto, se opone a una cosa que se cae de maduro, che, dejame de joder con los ingresos a dedo y permitirme el concurso, pero primero, razones de igualdad, pero hay un conjunto de razones muy fuertes para estar a favor de esta medida. No hablo de plebiscito, digo, sino de la medida, ¿no? Entonces, claro, el Partido Nacional queda en un brete enorme, pero ahora también el brete empezó a ser en el Partido Colorado, ¿no? Porque ahora tenemos, o sea, ¿quién se embanderó con esto? Obviamente Ciudadanos, ¿no? A partir de, y cobró mayor fuerza a partir de la muerte de Peña, ¿no? Pero ahora tenemos a un Coutinho que hace excursiones gruesísimas, por ejemplo, contra Robert Silva, de oportunismo político, de pararse encima de la muerte de Peña para sacar rédito electoral y todo esto. Coutinho que además está indignado con que lo habían convencido de votar en el Parlamento. Lo habían convencido. Acompañó y ahora no le avisaron que iban a ir por esta vía. O sea, como fiel representante, digamos, del pago chico y de sus privilegios, Coutinho, que fue intendente, nunca iba a aceptar de buenos modos atarse las manos y no poder, este... Pero, te parientes, a mí me llamó mucho la atención, la verdad, ¿no? Porque yo vi un fragmento, no lo vi todo, de el discurso que hizo Robert Silva en el sepelio de Peña y me impactó realmente el, digamos, la arenga político-electoral, diría, que hizo en ese momento, ¿no? O sea, realmente, me impactó porque se paró encima de ese momento muy especial como para reivindicar algunas cosas netamente de campaña que no tenían estrictamente que ver con el momento que se estaban viviendo ahí, ¿no? Bueno, y Coutinho también se lo acaba de cobrar con eso, ¿no? Sí, la propia despedida, dice, ¿no? Claro. Sí, incluso que ha generado, ayer justo hablaba con algunos allegados a Peña, que ha generado gran malestar en la interna colorada y sobre todo en los allegados a Peña el encendido discurso allí, la arenga política que realizó sobre el cajón de Peña, el precandidato colorado Robert Silvano. Un dato a propósito de los ingresos de las intendencias y la valleja que es el caso bien particular que mencionábamos, ¿no? Caso de estudio, digamos. Caso de estudio, exacto. Acá nos mandan que el Edil Mauro Álvarez del NPP en su momento había propuesto que todos los ingresos salvo los cargos particulares de confianza en la intendencia de la valleja sean por concurso o sorteo, ¿está? Y los que sean por concurso o sorteo también a través de un tribunal calificador. Y bueno, solamente votaron por la positiva seis votos que obviamente son todos los de Frente Amplio y por la negativa votaron el resto de los ediles, ¿no? Entonces, bueno, la situación esta que pone de vuelta sobre el tapete como decíamos, ¿no? y también me acaban de pasar que en la página de Uruguay Concursa están absolutamente publicados todos los concursos. Incluso hay una ley del año 2008 que establece que para el ingreso a cualquier oficina del Estado se tiene que publicar en la página de Uruguay Concursa. También nos dijeron que algunas intendencias hacen trampita y publican... Bueno, a eso me refería, ¿no? No, no, pero lo publican igual en la página de Uruguay Concursa pero te lo publican el 28 de diciembre o el 30 de diciembre, ¿no? Y el llamado de eso está el 1 de enero. Como las licitaciones, como algunas licitaciones. Más o menos, claro. Entonces, che, mirá que va a estar el llamado, lo publicamos el 28 de diciembre y hacen un par de avisos. Se publica, creo, el 28 de diciembre nadie, el día de los inocentes, nadie se espera. Le mandan cartitas previas a los que van a ser seleccionados. No sé si es seleccionado, pero mirá que el 28 está publicado y lo bajamos el 30, ¿no? Vestite y Benino. Pero hay una cosa que dice... Eso te decían a vos cuando jugabas en fútbol, Vestite que entrás, ¿no? Sí, Vestite que... No, a mí me tenían que decir desvestite que salís. Porque era imposible que yo saliera. Eras el niño de la pelota. Me la llevaba a mi casa a bajo brazo. Ahora sí con... Digamos, viste que habla un poco dentro de la furibunda crítica que hace Coutinho le hace... Habla de oportunismo político, ¿no? Yo no sé si la palabra es oportunismo político en el caso ahora sí del plebiscito, ¿no? Pero digo, hay algo, llamémosle un poco más delicadamente, de uso político de estas cosas. No solo en el plebiscito que, digamos, que amenaza con promover ahora ciudadanos, ¿no? Que hay que ver lo que pasa con eso porque el panorama de apoyo no está claro. Pero si no también, yo qué sé, como el caso del plebiscito de Cabildo, ¿no? El de deuda justa. O sea, ¿qué permite en este caso un plebiscito para mi gusto? Bueno, permite hacerse una bandera, ¿no? Visibilidad. Exacto, tener visibilidad, recorrer, digamos, los territorios, bueno, apropiarse de una consigna más o menos potente, ¿no? Como para trabajar políticamente detrás de esa consigna, ¿no? Y también permite, digamos, y es un elemento para confrontar con los que no apoyan eso, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Cabildo Abierto, solo nosotros estamos la deuda justa, nada menos los que están en contra de una deuda justa realmente no, son poco menos que unos insensibles, por no llamarlo una porquería. Y lo mismo puede ser en este caso, ¿no? Decir, bueno, quién va a estar en contra de los ingresos por concurso, por sorteo, igualdad de condiciones, etcétera. Sí, pero también te puede pasar eso, ¿no? Que por el contenido se pierda la cuestión de la forma y que entonces se te juzgue por si tenés la sensibilidad o no de apoyar cierto contenido. Exacto, pero además ahí me parece que hay múltiples problemas. Yo mañana quería abordar ahí en el improvisado un poco más en profundidad de esto, ¿no? Pero en este caso hay una cosa que me llama mucho la atención es cómo un compromiso no cumplido de la coalición de gobierno se quiere dirimir ahora por un mecanismo de previsito, ¿no? Pero, señores, esto, entre otras cosas, revela la incapacidad de acordar adentro de la... Es la prueba, es política. Sí, todo es política, pero... Bueno, pero... Pero para mí, vos, digamos, bastardías un poco el diálogo y el acuerdo político si decís, no, revela la incapacidad el diálogo político de esto. Bastardías la firma del acuerdo. Claro. Porque eso es lo más grave porque uno dice, bueno, no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, sí, pero una cosa, cuando vos firmas un compromiso, aparte le llamás compromiso y lo firmas, ahí bastardías una cosa que es el compromiso. Por eso yo decía es política porque muchas veces los políticos terminan firmando o asegurando determinadas cuestiones y después no la cumplen. Y un dato que nos olvidamos... Otro dato más, te faltó. Otro dato. No es número porque no lo tengo cuantificado si no te tiraba el número. Pero también otro mecanismo que han utilizado las intendencias del Partido Nacional para los ingresos, no como funcionarios de las intendencias, pero de forma indirecta, ¿cuál ha sido? La Fundación Aganar, que ha tenido ingresos en el Departamento de Rocha, Departamento de Maldonado, Departamento de Paisandú, que son funcionarios municipales indirectos. El caso de Paisandú que lo mencionamos acá, había, no recuerdo si eran, ¿cuántas relaciones laborales tenían con los CAIF? Los 9 CAIF que eran todos funcionarios municipales contratados de forma directa, que ahora la Intendencia de Paisandú hizo un acuerdo con la Fundación Aganar y en realidad dejaron de ser municipales y todos son dependientes de la Fundación Aganar, pero claro, el que paga eso es la Intendencia de Paisandú, ¿por qué? Perdón, lo paga el INDAU a la Intendencia de Paisandú y la Intendencia de Paisandú a la Fundación Aganar. Son mecanismos indirectos también... El caso de la Fundación Aganar, vos lo disteca con el Ministerio de Transporte. Sí, las licitaciones comerciales en el caso de la Fundación Aganar publicadas dos días antes del cierre. Exacto, bueno, pero acá yo me refería específicamente a las Intendencias que son mecanismos indirectos, claro, no están contabilizados dentro de estos números, ahí no te pongas nervioso que no hay más números, dentro de estos números de cantidad de funcionarios en relación a la cantidad de habitantes. O sea, si sumamos todos esos contratos indirectos por vía de ONG que cumplen en realidad la tarea para la Intendencia, esos porcentajes aumentarían. A mí me quedó cerrando porque el perro anda por ahí, está mordiendo el pensar digamos en el plebiscito pero por otro lado, ¿no? O sea, pongamos que esto se llega a plebiscito, se logren las mayorías parlamentarias necesarias porque ese es el mecanismo, ¿no? No es un plebiscito que se hace por la vía de recolección de firmas, ¿no? Sino que necesita... Y sería mucho más complicado si pretendieran hacerlo de acá al 27 de abril con dos firmas. No, sería imposible, ¿no? Pero, ¿qué pasa si eso se logran las mayorías constitucionales? Va a plebiscito y el plebiscito no sale. O sea, digamos, la causa es el plebiscito, ¿no? Bueno, desterremos el clientelismo. Ahora, si no sale, queda instalado el clientelismo. Y después, para aprobar una ley que, este, ¿no? que vaya en contra de eso, o sea, claramente aparecerá el argumento de... La voluntad popular. Respetemos la voluntad popular del clientelismo. Apoyó el clientelismo. Respetemos la voluntad popular del Uruguay Ballista. Exacto. O sea, votando con los pies, no saliendo. El plebiscito queda instalado. De ahí viene un problema que a mí me gustaría desarrollar mañana que es un problema de la política. O sea, y no es... Llevemos todo a la Constitución es de un riesgo enorme. Y yo no sé si el uruguayo está mayoritariamente a favor del ingreso por concurso por sorteo, ¿eh? Cuidado. yo acá no salí por sorteo, no me hagas sorteo para nada. No, no, pero hay que ver, ¿eh? O sea, hay que ver, o sea, hay que ver si el uruguayo quiere en realidad... Porque después la maquinaria opera, ¿no? Y la maquinaria opera, incluso, no lo voy a mencionar porque fue una charla privada que tuve con un politólogo muy importante de este país, en el cual él me defendió el clientelismo político, mientras tanto no exista en este país una ley de financiamiento de los partidos políticos. Porque él dice que mientras no exista una forma transparente de financiación de los partidos políticos, los partidos políticos utilizan el clientelismo político, ¿eh? Bueno, los punteros los colocan las intendencias en algún lado como forma también de compensar ese trabajo político, y en realidad el Estado le termina pagando el salario a un puntero político. Porque si no, ¿está? Ese dinero ¿de dónde vendría si no hay una ley? Si no sabemos, Clara, las cuentas de dónde vienen, ¿no? Sí, y vos, no sé si es un politólogo importante, pero otra paradoja de este plebiscito con el que vos conversaste, digo, es que la iniciativa la tuvo un politólogo. Sí, la tuvo Chasqueti, ¿no? O sea, no fue esta iniciativa de Ciudadanos, sino que escucharon al Chasqueti en una radio, hacer un comentario, hacer un comentario, qué bueno sería llegar a este plebiscito y, digamos, fallecimiento de Peña Mediante, vamos a impulsar todo esto. empezar a pedirle Chasqueti a ver qué dicen las columnas y tiene alguna idea. Yo tengo otra idea mejor, le pediría a Elbardito Preve que proponga iniciativas. ¿Para qué? Yo lo que me voy a poner a repasar es declaraciones juradas porque puede haber información importante. No me hagas temblar, yo me voy de acá. El martes que viene hablamos. Muchas gracias a los dos. Gracias.